A Córdoba la construimos todos los días. En la capital, el gobernador Juan Schiaretti, acompañado por el intendente Martín Chargiora, inauguró el Polideportivo Social de Barrio Héroes de Malvinas. Un espacio semicubierto equipado para practicar fútbol, básquet, hockey, al que se suman oficinas de usos múltiples que permitirán el encuentro de toda la comunidad. Esta obra forma parte del programa 100 Polideportivos Sociales, desarrollado por la provincia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.